¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno chicos este lugar no solamente es famoso por sus museos de taekwondo o sus representaciones teatrales sino que también cuentan con otros spots muy bonitos como el café que tienen en la punta de esta montaña que para llegar tienen que subir a este funicular y en la parte de arriba es donde ustedes podrán apreciar en todo su esplendor las vistas de este lugar y obviamente chicos no podrían faltar los antojos aquí ya cada quien pidió su café aquí ya estaba mi sobrinita tomándole fotos a mi esposo, él todo fotográfico y aquí termina nuestro recorrido para poder ir a cenar Amigos los saludo aquí con mi señor tragedia porque vamos a ir a una boda y el día de antier, no el miércoles me dijo que fuera a dejar cierta ropa a la lavandería pero yo inocentemente creí que él ya, ¿cómo se llama? que él ya se lo había probado, que ya había checado todo yo no sé por qué pensé que él ya se lo había probado porque dije, pues es obvio que se lo va a probar antes de mandarlo a la lavandería pues no se lo probó y ya no le queda el pantalón que traía ya no le queda entonces ahorita venimos a comprarle un pantalón como ustedes vieron pues esa es la tragedia ya conseguimos un pantalón pero ahorita lo tiene que mandar a coser porque la parte de abajo está despuntado y pues obviamente no hay agujas y así como que ustedes digan que yo hago el perfecto, perfecta cosedura pues no y es mucho tiempo y la verdad, la verdad que no pero bueno, vamos a ver cómo sale Amigos y de milagro encontramos a este señor que sí podía hacer la bastilla ese mismo día y pues ese mismo día pasamos por el pantalón Amigos y de aquí ya estábamos en nuestra segunda cena y les quiero comentar que cuando se hicieron la mascarilla facial mi suegra me dijo que agarrara las mascarillas pero yo le entendí que todas y era uno por persona yo agarrándome todo el bonche, verdad oigan amigos y como mi suegro sabe que no puedo tomar me llevó este refresquito, muy rico por cierto Amigos y se llegó el día de la boda y como ustedes pueden ver nosotros ya habíamos llegado al salón dado que el primo de mi esposo nos contrató este servicio que solamente sería lo que es planchado o si queríamos curlies es por eso que nosotros ya nos fuimos maquilladas para que solamente nos hicieran el peinado y este es mi look díganme que les pareció chicos oigan amigos y mi suegra no se quiso traer sus zapatos y el último se arrepintió y ya mi esposo tuvo que ir a comprar unos zapatos que gracias a Dios sí pudo encontrar Amigos y esta sería la última vez que veríamos a mi esposo porque él se encargó de recibir todo el dinero de los invitados por parte del novio con lo que no contaba mi esposo es que era un trabajo muy pesado pero dado que su primo se encargó de recibir el dinero cuando nosotros nos casamos ahora era el turno de mi esposo de recibir el dinero y como habíamos llegado una hora antes al recinto yo pensé que me la iba a pasar sola porque mi esposo estaba muy ocupado pero mi cuñada estuvo conmigo todo el tiempo y estuvimos caminando juntas por todo el recinto con mi sobrinita 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 recinto porque siempre pasa que ya no hay lugares y de puro milagro encontramos lugares pero hasta enfrente. Y así da inicio a esta ceremonia. Oigan amigos y al último el papá del novio decidió tocar una canción porque a él le gusta tocar el saxofón y como en el último de sus hijos no se podía quedar con las ganas. Y pues aquí vemos a el papá del novio y sus amigos tocando para ellos. Les voy a dejar un pedacito para que ustedes lo aprecien. ¡Gracias! 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 y amigos después de la foto ahora sí tocó comer aquí ya estaba con toda mi familia y ya por último pasaron los novios a despedirse no amigos y como ustedes saben la boda se llevó en un lugar muy alejado de donde nosotros vivimos es por eso que nosotros decidimos rentar una pensión para quedarnos y pasar más tiempo en familia para no desaprovechar la vuelta y entonces aquí ya estoy con mis familiares ya todos están listos preparando las cosas para la carne asada estilo coreano e e e e e e e Y ya está bien. Y ya está bien. Y ya está bien. Un buen día. Háblas de donación. Y ya está. ¿Cómo? Esto es el suelo. Esto es el suelo. Y esto es el suelo. ¿Cómo? Listo. ¡Tará, tará! ¡Tará, tará! ¡Tará, tará! ¡Tará, tará! ¡Tará, tará! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan amigos, yo me vengo a quejar porque este estilista no me dejó mi cabello como yo quería, la muchacha nada más se dedicó a jalarme el cabello y pues a dejarme sin pelo, ¿verdad? Y pues ya chicos, yo no recomiendo este estilista, eso sí, muy amable la muchacha, muy alegre, risa y risa, pero pues me dejó sin cabello. Yo no lo recomiendo chicos, pero bueno, para pasar un momento no está nada mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya todos estábamos recogiendo nuestras cosas para irnos. Amigos, se me olvidó grabar la despedida, no, pero atrás vienen mis suegros. Y bueno chicos, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Recuerden que si les gustó, no se suscriban, denle like y dejen sus comentarios de la parte de abajo porque siempre los leo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau, me mandeo! ¡Chau, me mandeo! ¡Chau!